¡Hola! ¿Cómo están? Soy Lalo. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Dome y bienvenidos a otro video de Eusica. Hoy les traemos algo súper especial. Hace mucho no hacemos esto y va a ser un review, pero también va a ser un unboxing de una guitarra Martin muy particular, que es la 00 L Earth. Pero antes de empezar... Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si quieren saber más sobre guitarras, bajos, datos curiosos y reviews de nuevos instrumentos. Pues vamos a darle. A ver. Ok, aquí va. A ver. Me encanta, siempre me ha gustado mucho cómo empaca Martin las guitarras. Nunca me había fijado en eso, la neta. A ver, si se puede acercar la cámara para que se vea. ¡Uy! ¡El estuche está hermoso! Sí. Oye, ¿sabías que también el estuche es ecológico? ¿Todo es ecológico? Todo. Al parecer es súper ecológico de acá, pero bueno. ¡Guau, eh! Está hecho de género el estuche. ¡Está increíble, eh! ¡Guau! ¡Está hermoso! ¡Qué lindo! Y el sello de acá, mira. No sé de qué sea, ¿verdad? ¿De hacer de la FCC? No sé. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Unos papelitos. Viene la guía. El clásico de la guía. De cuidado de Martin. Aquí viene el pin, seguramente, sí, para el talil. ¡Guau! Está bien bonito. Está súper bonita la pieza. Pero si no lo saben, no sé si en otros videos se ha mostrado como el pin, pero el pin siempre viene aparte en las guitarras Martin, como para que... Yo creo que es para que no se maltrate, ¿no? Eh, para que no se pierda, tal vez. Está súper chido. Está súper chido. Ajá. La funda. Y tiene todos sus sellitos Martin. Está súper bonita. Y ahora sí, el momento... Ahora sí, vamos a lo que vamos. Cuánta emoción, eh. Qué hermoso. ¿Están listos? ¿Listas? ¿Listos? Porque solo hay una verdadera impresión aquí, producción. Una. Dos. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Guau, eh! ¡Guau! Está increíble. ¿El case? Ve, siento el case. Ya, perdón. ¡Guau! Se ve súper bonito. Y aparte, el material de los pins se ve súper bueno, la verdad. Todo está libre de plástico. Ya. Es una guitarra que es muy especial. A ver, cuéntanos un poco del arte, Dome. Ah, yo había checado que el artista que hizo este diseño, que se llama Robert Getzel, él lo que hizo al momento de dibujar la tierra y así fue porque se inspiró en el discurso que dio Greta, que fue el discurso, pues, sobre el cuidado del planeta y de cómo lo, pues, lo estamos dañando. Entonces, él se sintió súper inspirado por el discurso de ella y lo primero que hizo fue agarrar un pincel y dibujar la tierra como, pues sí, como inspiración. Y fue con el CEO de Martín a decirle, oye, tengo esta idea de esta guitarra. Y, pues, Martín dijo, claro, hagamos una guitarra totalmente ecológica. Y, pues, salió esta belleza. ¡Guau! Pues, les voy a platicar un poco de las specs. ¿Por qué esta guitarra es ecológica y por qué es tan importante? Bueno, si pueden notar, viene con esta etiqueta, que es un sello de certificación, de una certificación muy importante que se llama la FCC, que es sobre, que se dedica desde hace 30 años a cuidar bosques para la tala responsable de los árboles y los bosques. Entonces, esta guitarra está completamente hecha de madera. El binding que ven acá, por ejemplo, es de maple, de certificado. El cuerpo es de sapele, en los lados y en la parte de atrás. La tapa es de zitka. Toda la madera es igual, certificada. Tiene toners gruber. Aquí, por ejemplo, el plate de acá no es plástico, es ébano. El diapasón es ébano, el puente es ébano. Y si te fijas en los inlets, no son de madre perla o plástico, es madera también. Entonces, es una guitarra bastante interesante. El cuerpo es el doble cero, que es un cuerpo ya angosto que conocemos. Y es de escala corta, ¿no? Es de escala corta también, de 24.9. 24.6, ¿no? Nos vamos a agarrar aquí porque se va a poner rudo. Bueno, 24.6, 24.9, yo me voy por .9, pero es de escala corta. Entonces, es una guitarra muy, muy especial porque incluso el kickback también es reciclado. Está hecho de hemp, ¿no? Entonces, realmente se siente muy diferente. Sí, a los otros cases que maneja. Martín y es una guitarra que justamente busca este statement de, por ejemplo, sabemos que las guitarras Martín están hechas de madera, que es un material muy particular que se hace muchas cosas, pero que esté certificada la FCC nos da realmente confianza de que Martín es una empresa dedicada a la sustentabilidad del planeta también. Para poder seguir haciendo instrumentos de alta calidad. Sí, certificado quiere decir que están extrayendo los materiales de zonas cuidadas, o sea, que no las están deforestando o que están dejando como las zonas mal, sino que están extrayendo el material de zonas que están cuidadas, que no están afectando al planeta. Y, pues, como dijo ya Lalo, es una guitarra 100% libre de plástico. Otro detalle que trae esta guitarra, que ahorita lo estábamos viendo, es que viene con las etiquetas de la FSC, que aquí dice Forest for All Forever. Y viene con otra etiqueta aquí que tiene igual la Tierra y dice 00L Earth y tiene la firma... Chris Frederick Martin. Sí, según yo. Sí, sí, ahí está. Se ve súper bonito, aunque, aunque, aunque... ¿No te encantó la pintura? No sé, esperaba que se sintiera un poquito como más la textura, pero no, como está todo satinado... A mí me gusta. Se ve súper bonita, sí, está increíble. Creo que, o sea, está súper bien hecha porque de lejos se ve muy bien la pintura y de cerca ya puedes ver, notar los detalles, ¿no? Y eso es increíble, en especial, por ejemplo, en el reflejo del sol acá, sí, de lejos se ve, sí se ve el brillo, ¿no? Pero ya de cerca puedes ver todos los detalles de la luz, como de la luz, está impresionante, la verdad. Otros detalles de la construcción, como siempre está fabricada 100% a mano, por supuesto, por dentro está escalopeada para que tenga una gran resonancia y vibre muy bien la tapa del frente. Del brazo, pues, no vale, es bastante cómoda y, pues, salen normalmente desafinadas y aquí les va tantito como suena. No, es que la guitarra esté mal, está desafinada nada más. Sí, es que como está nueva de caja... Pues sí, no suena... no suena muy bien. Sí, pero ahorita los vamos a invitar a que la escuchen para que, pues, puedan checarla. Qué bonita. No, no suena muy bien. 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 Instagram como eusica.mx. Chequen nuestra página de internet eusica.mx. A mí me encuentran como lalo-envivo. Y a mí me encuentran como arroba-domepoli. Nos vemos en el siguiente día. Nos vemos en el siguiente día.